Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Ed Maverick, Contenta y Atenok, no sé cómo pronunciar esa palabra, pero sí, estoy emocionado, creo que hice dos reacciones a Ed Maverick, a Rucard y Fuentes de Ortiz, creo, y me encantan ambas actuaciones, muy singer-songwriter, pero me encanta traté de aprender la canción Fuentes de Ortiz en guitarra, y sí, me encantan ambas canciones, así que vamos con este Este tiene más producción que las otras canciones ¡Ah nada, yo te veo! Te veo en esta palabra ¡Date! ¡ gua de guau! ¡ cara de guau! Kao de guau! ¡Viva la guau! El ambiente es muy fuerte en esta canción. Me encanta el bajo. ¿Dónde grabaste esto? ¿En Estados Unidos o quizás en Chihuahua o en Juárez? Es un DEMON. No lo has podido ver Suñar perro a tus pies Sí, me gusta. Los vocales suenan algo de los cielos, muy grandes, muy llenos. Y el instrumental es más simple, más de la tierra, con una guitarra, bajo y cosas así simples. Me gusta. No estoy pagando atención a las letras porque solo la música, las letras es difícil para mí, para entender. Así que dime en los comentarios qué significa la canción, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, eran épocas distintas. Ella quería dejar su mundo por mí y las circunstancias me cegaron con cosas innecesarias. Porque aunque mi mundo estaba cambiando por completo, yo sentía que se detenía. Y mientras ella esperaba por mí, yo en mi desesperación le di la espalda, y según me prometí que la María, en esta vida y en la siguiente. Y ahora, después de que el mundo se detuviera y nos encerramos a nosotros mismos, abro la puerta y veo un mundo distinto, un cielo distinto, una vida distinta. Como que ahora me arrepiento demasiado y en estos momentos lo dejaría todo para orar hasta donde ella está, para amarla ahora, en la vida que sigue. Porque la vida sigue, y ya está. Me encanta el bajo. Muy bien la cinematografía también, muy buena. Me encanta el cambio con el B, la batería. Sí, me encanta. No, 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 no. No, 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 no. Las imágenes son muy interesantes. No entiendo que está pasando, pero me gusta el arte. Como siempre con el Maverick me encanta las canciones muy acústico, con letras, con muchos sentimientos. Ojalá. Solo dije eso porque Fuentes de Ortiz que aprende más bien las letras después de la reacción. Me encantó. Pero dime en los comentarios qué significa. Y sí, dime qué quieres ver más. Gracias por ver la reacción. Y peace, mis chinitos.